Sueño cuántico Ven a soñar Despierta En la realidad cuántica Hola, buenas tardes, buenas noches A quienes nos estén viendo y escuchando Estamos aquí otra vez desde Sueño Cuántico Mi nombre es Gabriela Y hoy estamos también del otro lado con Eva Eva, ¿cómo estás compañera? Hola chicos, hola Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Eva y también pertenezco con Gabriela A la plataforma de Sueño Cuántico Que le echamos un cable en eco con los grupos Para los cursos de Sueño Cuántico Y aquí estamos las dos Para contaros unas cositas Así es, estamos las dos Apoyando a los compañeros que semana a semana Van iniciando el curso O van iniciando las prácticas Y entonces, bueno Este videito surgió con la idea De algunas preguntas Que vemos que son comunes en los grupos Cuando la gente empieza a tomar el curso O cuando tiene su primera salida Así que bueno, vamos a empezar a abordar el tema Y una de las cosas principales ¿No es cierto, Eva? Que queríamos ayudar a los compañeros Es sobre el tema de la ansiedad La ansiedad y el tema de ser demasiado mentales A la hora de acceder a este tipo de cursos El primer tema que queremos abordar Porque nos estamos encontrando que está siendo un problema Es el tema de la gente que es demasiado mental Y se mete en este tipo de cursos Y en este tipo de cursos El de Sueño Cuántico precisamente Lo único que no tienes que hacer es mental Porque justamente eso es lo que no te va a dejar conseguirlo ¿Por qué? Porque cuando tú eres tan mental Lo primero que haces es preguntarte montones de cosas Todo te lo cuestionas Pones en duda todo Porque claro, como si no has hecho otros cursos antes Piensa así Porque este va a ser mejor Bien Yo era de esas personas Por eso yo voy a hablar en primera persona Porque a mí me pasó todo esto Y entonces yo cuestionaba todo Me preguntaba todo Y yo no entendía lo que era Déjate llevar Déjate ir Hasta que lo conseguí un día Y me di cuenta de lo que era Se trata Imagínate que la mente Es la que ha llevado toda tu vida El piloto automático de tu existencia Y aquí lo que vamos a hacer es que a la mente la vamos a direccionar Para que no sea ella la que lleva las riendas de este tema Del sueño cuántico Porque precisamente es la única que no tiene acceso allí ¿Quién es el que tiene acceso a la realidad cuántica? Tu conciencia El ser que tú eres Y allí la mente tiene las puertas vetadas Y entonces cuando tú le metes la lógica Todo lo filtras por la lógica Es lo que no te va a dejar acceder Entonces yo lo identifico como tú Imagínate que vas a una barca Por el mar abierto Y sabes que tienes que Llevas una brújula Y para encontrar En la tierra Tienes que ir siempre hacia el norte Y tú tienes que darle la idea clara a tu mente De que tienes que ir hacia el norte Y empiezas a remar A remar Tú direccionas tu mente hacia el norte Hacia ese propósito Aquí sería ir hacia la realidad cuántica Pero ¿Qué ocurre? Que de repente El ego La mente empieza Y seguro que es el norte Y seguro que es hacia allá Y seguro que vas a encontrar tierra No te va a dar tiempo de remar No vas a tener la fuerza de remar Y entonces empieza Tu brújula interna A girar A girar A girar Y no conseguir tus propósitos Pues eso es lo que hace la mente Cuando tú La metes en este tipo de cursos Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo primero es Direccionarla y decirle Tengo el propósito de conseguir esto Quiero conseguir esto Y lo voy a conseguir Y punto Tú sirves para lo que sirves Pero no para que direcciones este tema Y entonces Se tienes que hablar muy clarito Porque el tema O sea El tema principal del curso va De eso De Direccionar tu mente Y darle las pautas A seguir Para conseguir esto Que es lo que vamos a conseguir Entonces Tienes que empezar a Darle las pautas Ya te enseña el profesor En eco Te enseña A cómo dirigir la mente Cómo mentalizarte A conseguir las cosas Que esto no voy a hablar de ello Porque esto ya es cosa De que ya accedas al curso Y si has accedido al curso Ya sabes de qué estoy hablando Y el tema De la ansiedad La ansiedad Porque tú ves Cuando estás en los grupos De WhatsApp Es lo que estamos Ahora mismo yo Y Gabriel y yo Con los temas Ves a la gente Que de repente Hay una salida masiva De personas Que empiezan a salir Tres o cuatro seguidas Tú al principio Hablo de las personas mentales Al principio Pues va Te alegras un montón por ellos Y que bien Y tal Pero de repente Tú ves que te vas quedando atrás Por lo menos tú te sientes Que te quedas atrás Pero no es así Tú lo que tienes que tener en cuenta Es que cada persona Tiene su proceso Conciencial Tú no sabes el proceso De cada uno Como es Hay gente que seguro Que lleva años meditando Y tiene muy direccionada Su mente Sabe controlarla Y esas personas Salen fácilmente Y entonces El tema de la ansiedad ¿Cómo se maneja ahí? Pues sacándole de tu mente Rápidamente La ansiedad Es la premisa Indispensable Para no conseguirla Nunca jamás Simplemente Es elegir Qué es lo que quiero conseguir Y soltarlo De eso se trata Soltar Y decir Quiero esto Pero sin deseo Sin anhelo Sin especial Ilusión Porque eso también Está polarizado Entonces Solamente se trata De simplemente Ya me tocará Cuando me tenga que tocar Y es siempre Que se consigue Si tú vas con ese propósito Si vas con la ansiedad O con el deseo O con el anhelo No lo vas a conseguir Porque yo estuve ahí Por eso te estoy hablando De esto Porque estuve mucho tiempo A ver mucho tiempo Cuando me escuche Nico va a decir Te has pasado Siete semanas Pero tú te vas Dando cuenta Que la gente va saliendo Que va saliendo Y tú te vas quedando atrás Hasta que un día Te abandonas Te escuchas Te empiezas a sentir Y sueltas Y el día que sueltas Lo consigues Y luego la ansiedad Cuando la has conseguido La primera vez Te vuelves loco de alegría Es una fiesta para ti Y crees que es fácil Y dices Esto ya me lo sé Pero llega el día siguiente Y al otro Y al otro Y al otro Y ya no lo consigues ¿Qué pasa? ¿Que se ha cerrado la puerta? No Simplemente que has vuelto A poner anhelo Has vuelto a poner deseo Se te acelera el corazón Porque cuando se activan las llaves Ya sabes a dónde vas Y eso también hay que controlarlo También hay que controlar la mente Desde ahí También hay que direccionarla Desde ahí Y son pequeños puntitos Que nos estamos encontrando Gabriela y yo Y todo el mundo le pasa igual A casi todo el mundo Y por eso queríamos poner Un poquito en claro Estos dos temas Que son los que nos estamos encontrando Para un poco Darle un poquito de luz A este tema Y ahora Gabriela Añadir lo que Y vamos a decir Como complemento De lo que has expuesto Que la mente Que nos sirve Para muchísimas cosas Y es maravillosa Para muchas cosas De nuestra vida Es siempre En estos aspectos Como nuestra peor enemiga Porque la mente Es la que nos pone El miedo El que pasará O el no vas a poder ¿No? Por eso Cuando decimos Sacar la mente La mente es genial Para un montón de cosas Pero no nos sirve Para esto Porque justamente Es la mente La que ha bloqueado Nuestro acceso A la realidad cuántica Es la mente La que nos tiene En este mundo De la vigilia ¿No? Y la que entonces Nosotros debemos Decirle mente En estos Calladita Porque vamos Hacia otra Hacia nuestra conciencia Como tú Muy bien lo has expuesto No, y yo como complemento Digamos De estas dos cosas Que me parece Que vos planteaste muy bien Bueno La ansiedad Y no ser mental Digamos La otra punta De este triángulo O la otra pata Podría ser Escuchar nuestro cuerpo Justamente Sacando la mente Podemos escuchar Nuestro cuerpo Empezar a conocerlo En ese silencio interior Que es el paso previo ¿Verdad? A poder salir A la realidad cuántica El paso previo A dormirnos A relajarnos A estar tranquilos Es ese autoconocimiento Que yo estoy segura Que todos Todos En algún momento De la vida Hemos sentido O por un gran cansancio Que nos relajamos O en un momento De serenidad Pero que habitualmente No le prestamos atención O sea Conocer Cómo actúa Nuestro cuerpo Cuando nos relajamos Cómo late nuestro corazón Cómo sentimos Nuestra respiración Eso es lo que nos va a ir llevando Y los compañeros Que están haciendo el curso Lo saben perfectamente Eso es lo que nos va llevando A ese autoconocimiento Y ahí van a aparecer Esas llaves Y esas puertas Para acceder A la realidad cuántica ¿No? Ese autoconocimiento Que cuando uno empieza A prestar atención Viene muy muy fácil Muy fácil Solo que en la vida cotidiana En el trabajo No lo hacemos Entonces ahora Es un momento Donde empezamos A conocernos para adentro Y otra cosa Que yo creo Que va a coincidir Eva con esto Es que si bien No hay que ponerse ansioso Cualquier momento Es bueno Para practicar esto Ese conocimiento De la serenidad ¿No? Voy en un bus Porque tengo una hora Voy en un avión Voy en un tren Bueno Trato De ir a esa introspección De pensar A ver qué pasa Mi cuerpo vibra Mi cuerpo no vibra Mis oídos zumban O no zumban Cómo me siento Me siento flotar Como dice Neko en el curso Ninguno de nosotros Hemos levitado Probablemente en la vida Pero todos De alguna manera Intuimos Cómo sería esa sensación ¿No? Entonces bueno Estos tips Nos pareció Que podían ser Como un poco Tres cosas Donde cuando comenzamos El curso Como tú dices Y tenemos esa primer salida Después la ansiedad Nos gana Y nos hace por ahí Olvidar En la práctica cotidiana Esto que es tan importante La mente La ansiedad Y escuchar el cuerpo Tres No sé Tres preguntas Que nosotros vemos Que se repiten mucho ¿No? Sí Ese es el tema Que a todo el mundo le pasa Y como era un tema Muy común Hemos querido ponerlo Un poco en un vídeo A Gabriela y yo Para la gente Que va a acceder al curso Y para la gente Que ya está en él Para la gente Que está Si estás viendo este curso Perdón Si estás viendo este vídeo Es porque ya has visto Otros vídeos de Neko Es decir Has sentido la llamada De tu ser Este es un curso Para mirar hacia adentro Para decir Paro de buscar fuera Porque todo lo que Encuentras fuera Es Las vivencias Y experiencias De otras personas Que hicieron lo mismo Que tú vas a empezar a hacer Mirar hacia adentro Ahora es el momento De pararte en seco Dejo de buscar fuera Dejo de mirar a mi alrededor Lo que los demás saben Y voy a empezar a mirar Qué es lo que yo tengo adentro Voy a empezar A buscar a mi maestro interno De esto va este curso No solamente son viajes astrales Como le llaman Que a nuestro profe No le gusta decir viajes astrales Por la connotación negativa Que lleva No solamente salir a la realidad cuántica A viajar A experimentar con personas No También va de buscar Tu mundo interno A encontrarte quién eres Y saber quién eres Y conseguir lo que te propongas En esta realidad física Que tienes ahora Entonces Si estás viendo este vídeo Es porque ya has visto muchos Has sentido la llamada Si estás en el curso Enhorabuena Porque has entrado En un curso maravilloso Donde nos han dado Unas herramientas maravillosas Para movernos En esa realidad Si estás dudando De hacerlo Pues escucha solamente A tu corazón Tu corazón te va a dictar Siempre lo que tienes que hacer En cada momento Y solamente te podemos decir Que estás en el lugar adecuado Si ya estás en él Y darte muchísimos ánimos Que la ansiedad No te lleve por delante Ni la mente Suelta Escúchate Siéntete Como dice Gabriela Toma conciencia A cada momento De dónde está tu mente Dónde está tu cuerpo Dónde están tus emociones Y libérate de todo eso Y te aseguro que lo consigues Porque Gabriela lo consiguió Yo lo he conseguido Y muchísimos compañeros Lo consiguen Cada día Sale uno nuevo Y la fiesta Y la fiesta en el grupo De WhatsApp Es impresionante Así que Sí, como hoy Que hemos estado todos ahí Felicitando a una compañera Claro Y bueno Simplemente para cerrar Agregar Que justamente Como tú dices también Este curso Quizás algo que te va Que te va a dar Si todavía No lo hiciste O si todavía Lo estás haciendo Pero no saliste Es que después de salir A ese espacio cuántico Que es nuestro universo No es nada más Ni nada menos Que nuestro universo Lo que se siente Es una gran confianza En uno mismo Porque es algo Que nadie te contó Es algo que tú lo vives ¿No? Y una gran serenidad Así que bueno Acá estamos Para seguir apoyando Para seguir acompañando Lo que quiere Eneko Y lo que queremos todos Es que cada vez más Soñadores Accedan a la realidad cuántica Así que bueno Gracias por escucharnos Gracias Eva Por este compartir Compañera Y aquí estamos Para otras preguntas Y otros momentos ¿No? Claro que sí Para lo que necesitéis Estamos Gabriela Y yo Un besito a todos En el sueño cuántico Chao, chao Un beso Un cariño Hasta luego Sueño cuántico Ven a soñar Despierta Despierta En la realidad cuántica La realidad cuántica La realidad cuántica Abriendoá No 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 Gracias.